Buenas tardes, estamos aquí reunidos con Joaquín de la Peña del Toro en Bolao para comunicaros que todas las actividades de este fin de semana del Toro en Bolao se van a suspender por el mal tiempo. Hemos estado toda la mañana reunidos, varias personas para ver qué posibilidades hay a partir de la semana que viene para poder aplazarlos. A partir de ahora estaremos trabajando en los permisos administrativos y también en la coordinación con la seguridad para que todo el evento sea seguro. Muy buenas, aquí estamos para comunicarles que ya bien Dani lo ha dicho bastante bien, que llevamos toda la mañana tanto reunidos por parte del Ayuntamiento como la Peña del Toro. Es una decisión que hay que tomarla porque al final el tiempo no está ayudando ni nada y a partir del lunes empezaremos a tomar el tema administrativo para que nos den fesas nuevas para que el Toro en Bolao salga a las calles como estamos acostumbrados. Y nada, es deciros que seguramente en la próxima semana daremos fesas de cuando va a ser el evento.